¡Pink-Punk! ¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos a la fiesta bajo el mar! ¡Yay! Buscando diversión venimos acá En el mar estamos ya ¡Bum, bum, listos! ¡Bum, bum, firmes! ¡Ya es tiempo de fiesta! Así, así, con las paletas Así, así, con las conchas Así, así, con las pinzas Así es nuestra fiesta ¡Sí! ¡Bopa, boba! ¡Bopa, boba! Buscando diversión venimos acá En el mar estamos ya ¡Bum, bum, listos! ¡Bam, bam, firmes! ¡Ya es tiempo de fiesta! Así, así, como un globo Así, así, con los dientes Así, así, dando vueltas Así es nuestra fiesta ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Yay! ¡Ja, ja, 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 ja! Busca Pinkfong en YouTube ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.